Hay cristianos que participan en huelgas populares y se tornan más violentos que muchos impíos. Bienvenidos a Casos Cristianos, un programa de orientación bíblica para toda la familia. Con ustedes, el pastor Smiley Rosario. El mundo que nos ha tocado vivir está plagado de males por causa del pecado. Con frecuencia escuchamos en los medios noticiosos los abusos o violaciones a los derechos humanos que afrontan las personas en los distintos países del mundo. Y dos de las cosas que producen más indignación en una sociedad es cuando las autoridades no ponen sus oídos al clamor del pueblo y cuando se escucha que en medio de una crisis nacional, algunos que otros funcionarios han saqueado las arcas del Estado para enriquecerse ilícitamente. Sin duda alguna, desde el punto de vista humano, pueden existir muchas razones para realizar protestas y no es sorprendente que el impío dé riendas sueltas a su naturaleza pecaminosa a través de consignas violentas y planteamientos desestabilizadores. Ante todo esto surge una pregunta reflexiva que nos compete a nosotros como creyentes. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano frente a una marcha popular? Desafortunadamente hemos escuchado casos de creyentes que han jugado un papel protagónico activo en ciertas huelgas que no solo ha afectado su testimonio personal, sino que también ha dado motivos para que el nombre de Dios sea blasfemado. Hay quienes participan en todo tipo de protestas. Otros prefieren participar según sea la causa y algunos han decidido no involucrarse en ningún tipo de huelgas. Independientemente de cuál sea la posición que hayas abrigado, como cristianos debemos ser muy cuidadosos a la hora de unirnos con los impíos en una protesta colectiva, ya que sus reacciones son impredecibles y pudiéramos caer en alguna situación muy comprometedora, sobre todo si nos dejamos llevar de la corriente. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 61, La vida cristiana no se vive por vista ni de emociones, sino en la firmeza de nuestra fe en Cristo Jesús. El cristiano debe ser sal y luz del mundo en cualquier situación que se encuentre. Sabemos por las escrituras que los tiempos van de mal en peor, y que habrá verdadera justicia cuando el Señor haga nuevas todas las cosas. No en vano dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Uno de los discípulos de Jesús, llamado Simón, provenía del movimiento conocido como los Celotes, un grupo político nacionalista radicalmente opuesto al imperio romano y sus impuestos. Sin embargo, su relación con Jesús le hizo cambiar de perspectiva, al punto que compartió la gracia de ser apóstol junto a Mateo, quien era cobrador de impuestos. Como hijos de Dios debemos ser pacificadores y no ser promotores del caos y del desorden. Si decides participar en una marcha, procura que sea pacífica y sobre todo basada en los principios bíblicos. Pero si tienes sospechas que la marcha se tornará violenta, es mejor prevenir antes que lamentar. Oremos como dice el apóstol Pablo en primera a Timoteo capítulo 2, versículo 2, Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si tienes algún aporte a este caso, favor dejarnos tu comentario. Gracias por tu amable sintonía. Dios mediante nos vemos en el próximo Caso Cristiano. Hemos llegado al final de este programa. Si deseas enviarnos uno de tus casos, inscríbenos a casoscristianos arroba hotmail punto com. Te esperamos en una próxima entrega. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.